Yo creo que no puedo dormir, yo creo que no me dejan salir acá Yo creo que no puedo dormir, yo creo que no me dejan salir acá Ya no hay nada pa' tomar, si no pienso ir a postar Ya no hay nada pa' tomar, si salgo a la cuerda que hay Ya hice lo que tengo que hacer, ya hice lo que no tengo que hacer Creo que no puedo dormir, yo creo que no me dejan salir acá Yo creo que no puedo dormir, yo creo que no me dejan salir acá ¡Vaca, vaca, vaca, vaca! ¡Cala, chala, chala, chala! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!